bienvenidos a este update de flightes argentinas señores y señores dos semanas creo casi casi dos semanas sin vernos en este update informativo del mes de junio les vamos a contar las novedades los problemas que estamos teniendo si el primer problema es este bueno la falta de temas hemos encontrado temas el tema que son por ahora difíciles de realizar robin y yo como también no estamos tratando de arreglar el pea shooter ya que se salió el motor se mueve todo y a la vez las ruedas y tenemos el problema con el motor este que se salió de la base claro se salió del del mountain del motor mount y el necesitamos de alguna manera arreglarlo el tema es que es prácticamente imposible cuál es el problema del problema el problema están muy pegados con el pegamento que se pega la madera al telgopor también se pegaron los tornillos los tornillos tienen pegamento y ahora les cuesta salir eso no me gusta para nada muy difícil o sea que bueno más tienen que requerir ayuda de alguien o sea que si conocen a alguien que nos puede llegar a ayudar con este tema por favor comenten en este vídeo pero bueno también hay novedades buenas este se nos acerca el review del yomex full cut de park zone vamos a arreglar la rueda delantera del trojan todavía no sabemos cómo pero ahora un episodio sobre eso robin va a volar por primera vez hoy ese es otro episodio vamos a hacer review del body boxing y de su primer vuelo y después estamos planeando ya un pequeño detrás de escenas y bueno son la verdad cosas cosas lindas cosas buenas que se vienen y tal vez próximamente algún que otro producto nuevo no tengo la menor idea es una hipótesis ojalá que tengamos bueno si eso está medio rotita si eso pasa por aterrizarlo tantas veces mal ah y bueno el querer despegar y que se devuelve sí 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 pero bueno ese es el problema de este avión si p-shooters ya te vamos a arreglar te queremos vas a la verdad todos los aviones que nosotros arreglamos siempre terminaron volviendo a volar esa es la realidad o sea que nos vamos a volver a vamos te vamos a poner en vuelo nuevamente y en el mientras tanto te vamos a extrañar pero lo bueno es que tú baterías nos quedan para el vixler y para el trojan más tiempo de vuelo más tiempo bueno o sea que bueno que tengan muy buena semana y no se pierdan el episodio de la semana que viene un episodio de lindo vamos a estar viendo a robin volar voy a ser malo voy a ser muy estricto no por favor ok no voy a pensar chau suerte chau